Los servidores. Oh, genial. Mira, ahí hay otros tipos. Ese men tiene una skin como de un traje. Rosa. ¿Qué pedido con eso? Es Vegeta, güey. Lo vamos a ganar a Vegeta. El cofre de abajo es mío. Agarro el de arriba. Oh, cas. ¿Por qué de noche? ¿Por qué empieza todo de noche? Mira los de allí. Oh, Dios. Me tocó muchas cosas. A ver, voy a agarrar la comida. Y las armaduras. Y la espada. Tengo un arco. Ahorita que lleguen. Ahorita que se pongan a construir. Velo, velo. Está tirando flechas el hueón. No le di. ¿Para dónde irás? Para... 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 Toma. Por quedarse quieto. ¿Dónde estás? Toma. Me tumbaron. Pero... ¿Por qué? Si acaba de empezar. Por favor. Bueno, yo también me morí al principio. Déjame gasto las flechas. LOL. Ya. Me mataré. LOL. A ver. OK. Esa es mala idea. Y epa. Buena. Oye, y vuelve a empezar otra. Qué chido. Vaya, eso sí son... Eso sí es buen gameplay. Dios santo. Nos funaron. Tengo una cama. Ah, pero eso es para salir. Hola, Roy, Rory, Rory Mora. Hola, Rory Mora. Y me pone signo de interrogación. Signo de interrogación. Me tocaron tres manzanas. Y una mesa de encantamientos. Y huevitos. A ver, ese tipo. Pero no tengo espada. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos? ¿Craftemos una espada? Una espada. ¿Qué? ¿Diamantes? Se supone... Ah, mira. Aquí hay un montón de diamantes. Como para dos espadas. Bueno, creo que una espada nada más. A ver, aguanta, aguanta. Que no te maten. Déjame con la espada. A Rory y Rory Mora ya lo mataron. ¡Ay, ay! Vino alguien. ¡Qué pedo! ¡Bro! ¡Estamos defendiendo! Estamos defendiendo, Narrow. ¿What? ¿Y luego? A esperar. Rory Mora va bien pro. ¿Cómo ves que yo estaba haciendo la espada? Mira, ahí está Rory Mora. Bro, yo estaba haciendo una espada. Ya se cayó. Te moriste. Me cayeron por arriba. Y yo estaba crafteando una espada. ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Murió también! ¡Oh! Se quedó uno de vida. No puedo creerlo. Increíble. Rory Mora se está haciendo la partida del siglo. ¡Dios santo! ¡Velo, velo, velo! Tiene su skin de Interman. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo salvo? ¡Vaya! Sin manos, bro. Ella murió por gay y por no defenderme. Va. ¿Te espero? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Un arrugacil. ¿Tienes dos cuentas premium? Vamos. Ah, me tengo que salir. ¿Y cómo hago eso? Fiesta salir. No me dejas. Me salgo y vuelvo a entrar. Quédate ahí. ¡Ja, ja! Más fácil. Está siendo verificado por nuestros servicios. A ver. Skywars. No, Skywars Team. Uno. Y ahora justamente hay menos gente. Bien. Ya, vuelveme a invitar. Listo. No me dejamos salir. Lo mejor me salgo y vuelvo a entrar. Venga, venga, venga. Abajo había diamantes. ¿Por qué no hicimos la espada? Cool. A ver. Ese de verde. Me lo muerde. Y ese de morado. Bueno, no hay ninguno morado. Pero quería rimar. ¡Guapa! A ver. Solo hay un cofre, bro. A ver, aquí abajo. ¿Me puedo esconder? Obviamente no. ¡Ah! Ya vi el otro. Ayuda. A ver, armadura. Una espada. El este. Listo, listo. A ver, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. ¡Ah! ¿Qué vienen? Esos huevitos. Vamos, si fuera a hacer algo en algún momento esos huevos. Bueno, tal vez si vienen por acá. Yo no tengo nada para lanzar. Ah, mira, aquí hay una Fission Road. La voy a usar. ¡No te caigas! ¡No! ¡Pero te caíste tú! A ver, espérate. Es que no se puede. No se puede llegar hasta allá. Pero bueno. No tengo espada. Ya. Buena. Al menos. ¡Uf! Morir con honor. A ver, ya le estoy entendiendo. Ahí hay un cofre. Aquí hay otro. Aquí hay un arco. Huevitos. Por si ocupas. Para que no te avienten. A ver, yo te cubro. Ok. No debía haber los desperdiciado. ¡Voy! ¡No! ¡No! ¡No le voy a ir! Pero no le hago daño. ¿No es porque es verde? Se mató. Se mató el otro. ¿Qué pasó? ¿Moriste? No nos tocó juntos. ¡Oh! Vaya. Con razón. Entonces mi aliado se murió. A ver. Y estaba lanzando 10, 10, 10, men. Que montón de manzanas. Vengan, vengan, vengan. ¡Ah! Pero me bajó muchísimo. Bueno. Pero me bajó muchísima vida. A ver, déjate, busco. ¿O ya moriste? Me mató el tipo con skin de Vegeta pirateada. ¿Qué pedo? El Enderman. ¿Moriste? ¿Moriste? ¿Dónde estás? Llego, ya me salgo. A ver, creo que puedes expectar. Click para ver el menú. Vela. Bien. No estás. Me saldré. Aquí está a 7. ¿Qué está pasando? A ver, yo te vi. Dale, dale, dale. ¡Narrow! ¡Narrow! Pues veamos. ¡Narrow! ¡Narrow! Piratas. ¿Qué todas están? Ahí está. Castle. Supongo... Supongo... Jugar. Vamos, dale. No puedo. Tiene que ser el líder de la fiesta. Del party. Del team. Del equipo. ¿Se desconectó? Está bien chida tu skin de pollito. ¡Wow! ¡Qué bonitas construcciones! Se avientan a la gente lleno de hornos. Esta cosa. Hay que hacer uno así. En algún momento. No lo sé. Todavía no se llena. Pero, ¿cómo? Es que el... Bueno, es que el Egg Wars está un poco más fácil a veces. Porque puedes revivir, pero... Pero tienes que proteger el huevo. Y en el Sky Wars, pues te matan una vez. Pero, pues ya reinicias otra rápidamente. Reinicias otro juego bien rápido. En el Sky Wars. Entonces no me he decidido cuál es mejor todavía. Tengo un casco de oro. Esto me falta. ¡Ah, no! ¿Dónde? Pero, ¿cómo? Ni siquiera lo vi llegar, bro. Llegó demasiado. ¿Qué poros la gente aquí? ¡No! Fue a tu fantasma. Dale, dale. ¡Ah! Me tocó con Eric Cabello. Tiene una skin de una morra hippie. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ah, hola. Todo me la... Hacer equipo con otro equipo está prohibido. ¡Ay! No puedo pasar. Gracias. Uy, aquí hay todo de diamante. Me lleva. El otro tipo me... Me mató con un pico de diamante. No puede ser. Unas manzanitas. Oye, este es... Una espada... Una espada de diamante. Por favor. ¿Aquí hay de todo? Ya, vamos. Vamos, vamos. Para allá. Ese tipo se está haciendo un puente de TNT. Te van a... Te van a dar... Muere. No le di. Te van a matar. Uy, le pegué. Estaba subiendo un puente. Casi lo mato. Buena, crack. Hermano, jefe socio. A ver. Wow. A ver. Oh, y explotó su puente. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de...? Explotó su puente de TNT que construyó para que nadie viniera. ¿Qué clase de brujería es esa, bro? Tengo... Eric. ¿Pero qué haces? Me voy a terminar cayendo. Ya viene alguien. Ya viene alguien. Uy, lo maté. Dairon fue empujado al vacío por Nekexos. Me dieron cinco unicoins. Sí, pues ahorita me voy a morir. No te preocupes por eso, narro. Se morieron dos. Ay, me robó la kill, bro. Voy para allá. Ni me voy a esperar. Ay, me voy a caer. Ahí voy. Que ahí hay gente. Los voy a matar a todos. Que no me disparen a nadie. Estoy bien idiota, en serio. Para hacer puentes. Me voy a caer. Ay, casi. Buena. Voy con estos mens. Los voy a matar. Hola, ¿cómo están? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen de su vida? Tiene un montón de vida. Son equipos, son equipos. Ah, no, tenía mucha vida y me avientan. No, son increíbles. Bueno. De los errores se aprende. Poco a poco. ¿Cómo me salgo? Salir al lobby. Bien. Nos pusieron en un cuarto nuevo. Aquí es donde juega Sara Pastelitos. Por eso tengo el server guardado. Qué miedo me da esa gente. Está bonito lo de en medio. Lo que hicieron los otros tipos es hacer un puente hasta en medio. Estas celdas cuestan Unicoins. Estas me las compré yo. Oh, vaya. Pues yo no tengo ninguna. Lo que hicieron los otros tipos es hacer un puente en medio. Y ahí había un montón de cosas. Y luego lo destruyeron. Que fue muy pro. Aquí abajo hay alguien. Ah, sí, se mató. Fue empujado al vacío. No tengo nada. No había nada. Comida. Lex. Ah, tengo un arco y una espada. Por si quieres. Vamos, vamos. Aquí no había nadie. Vaya. Ah, viene alguien. Sube, sube, narro. No. Buena. Ufas. Casi, casi. El D-Land. Dios. Nos hicieron clean. Rayos. Me tocó con Recroft. Está genial el mapa de caramelitos. No sería cool construir algo así en survival. Pero así enorme. Con no sé, varias cosas. Estaría chido. Tengo TNT. No hay nada aquí, casi. A ver. Vamos, vamos, vamos. En medio, en medio. En medio. Uy, me estaban lanzando huevos, pero no me dieron. Ja, ja, ja. Ah, de A2. Güey, me acabo de matar rascapotos 3000. No me puedo sentir más humillado que esto. Si quieres, podemos empezar una serie de Sky Vlogs acá. Pues estoy haciendo directos ahorita. Los subo a YouTube de todas formas. Ja, 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 ja. Pero, Simón, Simón. Faltan un montón de llegar. Dios santo. Se llena rápido, es lo bueno. Aparte, ya ves que, pues, estamos empezando en esto todavía. Pero sí, todo lo subo a YouTube. En el canal secundario. Obviamente, porque me da flojera editar. Todo me da flojera. ¿Tengo constructor o básico? Constructor. Constructor, obviamente. Que no había elegido ningún kit. ¿Por qué? Mira, aquí hay una espada de diamante. Y cosas de diamante. Un casco de diamante. Y no tengo más armadura. ¿Tiene alguien? Ah, no, disparan, no, disparan. Te mataron. No. Pero veloz. O sea, ellos empezaron todo con diamante. Es increíble. Los odio. Hay una cabeza flotante en el mundo. Ay, me tocó con puros freebies. No premiums. Es mío, es mío. Todo lo que hay aquí es mío. Voy a empezar. ¿Quién te dio flechazos, bro? No hay nada. Hasta la comida se llevaron los desgraciados. Ay, pensé que yo tenía armadura. Típicos. A ver, señores. Por favor, hay que organizarnos de equipos de A3. Oh, te mato. Ay, no, casi. Huevazo. Uy, lo escurré. Empujé. De todas formas, ya tenía uno de vida. Maté a uno. Creo que sí lo maté. Lo contaron como el otro. Qué injusticia. Qué injusticia. Yo lo había empujado, ¿no, él? El mouse. ¿Cómo estás? Me encanta tu barba. Tan sexy. Qué injusticia. A ver, ¿dónde estás? Ay. Hola. Increíble. Ah, mira otra vez este mapa. Hay que irnos al medio. Porque si no llegan y nos matan. Ah, bueno, da igual. De todas formas, siempre, casi siempre te van a matar al principio. Y ya después ya le entiendes y ya. Espada, 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 espada. Cosa, cosa, cosa. Vamos en medio. Me van a matar por huevos. ¿Quién se murió? Todos se avientan. Uy, 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 uy. No. Qué pendejo estoy. Ay, ya. Te expectaré. Ah, estás contra dos. Pero ese no tiene equipo. Buena, Narrow. Buena. Yo creo que me paniqué y salté. Te veo. Te veo. Y ahí va a llegar al medio y estaba súper, súper cerquita. Quedan nueve. Todos están escondidos en abajo de sus estas. Estás minando. Mira, ese güey está AFK. El Sebas Craft. Toma. Se la va a armar el Narrow. Se la va a armar el Narrow. Nos va a matar a todos. Y se va a ganar. Buena. Viene alguien. Viene Sebas. Con su skin de derp. Está construyendo un puente Sebas. Para ti. Y tú estás viendo un cofre. Que ahí va. Ahí va. Casi. Bien. Sebas usa de la táctica súper poderosa de los huevos. Del mal. Que no sirve para nada. Porque solo sirven cuando alguien está cruzando un puente. E intenta. Guerra de Fishing Rod. Se acaba de armar aquí. Y es increíble. Y llegó alguien por atrás de Sebas. Y lo empujó hacia Narrow. Pero Narrow solo tiene una espada de hierro. ¿Qué va a hacer ahora? Si lo mata. Si lo mata. No lo mata. Lo mató. Y llega el otro tipo. Que empujó a Sebas. Y como Narrow está con poca vida. Termina. Muriendo. Increíble. Increíble. El casting. Quedan tres. Y dos equipos vivos. Dios Santo. Fue el match más increíble del universo. Me tengo que ser rural. Oye este. ¿Qué? ¿En este mapa hay 96 personas? Bueno, 52. Pero caben 96. Increíble. Buena Narrow. Casi, casi. Casi ganas todo. Y eso es mucho decir. Ay. Pero ya todos tienen diamante. ¿Qué les sucede? Oh. Gracias. Por dejarme cosas. Oh. Y aquí ya tengo todo. Absolutamente. Podemos darle. Déjame subo. Porque si no van a llegar. ¿De cuántos son los equipos? A ver señores. Esto es Esparta. Les tengo avisado. Que esto es Esparta. Equipos de 10. Wow. Cool. Si está bien el servidor. Ni voy a ver nada. ¿Cómo están? Güey. Están súper escondidos. Parecemos judíos. Aquí escondémonos de los nazis. No sean así. Por favor. Este es un canal. PG12. En el pinche ático. Escondidos. Uy. 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 Explotó algo. Güey. Esos tipos están jugando al. A las. A las TNTs. A ver señores. Por favor. Algo de decencia. Pues mi equipo se empezó a jugar pasivo. Empezó a jugar pasivo. A ver. Por favor. Ah. Mira. Ya está haciendo un puente para allá. Si no me. Si no me pones TNT. Güey. Se va a matar el tonto. Ja ja ja. Vamos para acá. Voy a seguir al tipo que está haciendo un puente. Esos son los. Que saben de este juego. Mascota XD. Ja ja. Que increíble nombre. A ver. Yo. Es matar o morir. De eso. Eso se trata esto. ¿Ahora ya no hay nadie? A ver. Mascota XD. Tengo una espada de Sharnes 1. No creo que pueda tener algo mejor. Mira. Tengo lava. Cool. La voy a poner. Es que no. Para el PvP. Hay que. Tener reflejos de Morsa. Eso tiene algún sentido. Mira. Es para allá. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. ¿Ya me vio que estoy haciendo un puente hacia ellos? Hola. Hoy. Estás distraído. Le voy a llegar por atrás. Un arroba se la está armando con el PvP aquí. No. Me están disparando. No. Ah. Increíble. Ya había visto que me estaban disparando. Increíble. A ver. Vamos a buscar a Nargo. Y. Te voy a jugar de nuevo. No. Aquí no está. Aquí no está. No me deja. Ah. Teleportar. Teleportarse. ¿Ya te moriste? Ah. No. Aquí estás. Es que yo estaba haciendo un puente. Son increíbles. ¿Dónde estás? Pero sí vi. O sea. Tipo. Sí vi que había una flecha. Que me estaban disparando flechas. Todo tu equipo está súper bien organizado. Uff. Pobre. Oh. Te la ganaron. Peter Oil. Bro. Todo tu equipo está súper bien organizado. ¿Y sabe qué pedo? Y los míos se pusieron a explotar su propia isla. Y. Y a poner ti en ti en todos lados. Y uno se mató. Incluso. Cerrúal. Con que no te mueras. Ganan. Porque. Creo que es el equipo mejor organizado de todos. Mira. Mascote X. De esa era mi. Mi team. El idiota. Ni siquiera. O sea. Ni siquiera se puede equipar la espada. Está tan heavy. Está en drogas. Ese tipo. No puede equiparse su espada. ¿Qué hizo? Oh. Bueno. Escapó. Pero de nada va a servir. Kael. Buena cracks. Te digo que su equipo está súper bien. El mascote X. Increíble el nombre. David Chino. Es que mi equipo se fue para todos lados. Están bien tontos. En serio. Y bravo. Y otro team. Te apuesto que lo que quieras es que se cae en el puente. Epa. Ya los van a rey de ahora. Es increíble. Están en el pantano. Pero no se organizan. Leo. Dios. El David Chino. Se la va a armar con una kill. David Chino. Buena. Increíble. Ya se va a morir. Es que si. Se va. Se va. Si esto es de teams. Hay que estar en team. Lo dice en el nombre. Vas. Increíble. Usando como barrera. El ambiente de los bloques. Es que es increíble ese men. Por lo menos pudo haberse equipado su espada. Para que con el arco. Bueno. Pero bueno. Peter Oil. Quedan 11 jugadores. Y todavía hay bastantes equipos. ¿Qué? No. Narro. Casi. Te hubieras quedado atrás de ellos. Ah. Le di en lobby. ¿Le tiene que dar en jugar de nuevo? No. Pero. Pero. Esto eres el. Mira. Ese men no tiene imaginación propia. Y le copia la esquina a Vegeta. Ehh. Buenas a todos. Guapísimos. Mira. Tengo una esmeralda. Tengo una esmeralda. Todavía tienes las flechas. De la última pelea. Que cool. Estuvo cool. Estuvo cool. A ver. Somos dos. Dos contra el mundo. Dos contra el mundo. Guap. A ver. Voy para abajo. Con una. Gracias. Ahí solo hay una espada. De piedra encantada. Con charmes. Creo que hace lo mismo. El mismo daño. Aquí hay de oro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos. Hola. ¿Cómo estás? A ver. Yo voy a hacer algo. Voy por arriba. A ver. Súbete en arrow. Uy. Está aquí abajo. Uy. Dios mío. Se la robé. Pero bueno. Una kill. Una kill. Una. Bueno. Dos kills. Creo que llevo. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. Bueno. Buena. Yo no tengo. Manzanas de oro. Por si te sobra una manzana de oro. Es que en serio A ver Hasta en medio yo creo Debe de haber cosas Gracias, gracias Gracias A ver No me quedan los puentes Hay que ir a en medio Nadie está haciendo puentes en medio, ¿verdad? Quedan cinco Ahí voy, ahí voy En el medio de este mapa no hay tantas cosas Órale Qué poro Ahí viene alguien Atrás de ti Ah, me van a matar Uy, la manzana Pero cómete la manzana Uy, mete a alguien Pero no se come la manzana Estoy atrapado Narrow Se mató ¿Cómo? Uy, ganamos Wow Pero se mató ¿Qué le pasó al otro? Ay, Dios Lol Elias Projin Dijo que es gay Wow Increíble Mi primera victoria Del universo Ah, pues ya te sabes Los mapas Entonces Wow Yo acabo de entrar Empezar esto En el Skywars Pues es que O sea, tipo El PvP También es un aspecto del juego Y es medio aburrido Nada más quedarse en una cosa ¿Y en Toyo? Buena En este sí vale la pena Porque no hay tantos cofres En las islas Pues ahí en medio Hay unos Cofres Muy cool Oni-chan Aquí, 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 aquí No hay nada A ver Epa, 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 epa Y Ya no Ay, aguanta Buena Dime que sobreviviste Buena Ay, hay alguien arriba Nos está aventando TNTs No tengo comida Huevitos Maté a uno Maté a uno Al menos Maté a uno No me dejaste No me dejaste poner bloques Estabas en el medio Iba a ir a por él Dios Pero lo maté Maté a uno Bueno El que me mató Ya casi se moría Solo que me aventó Pero buena Guapa, guapa, guapa Vamos para arriba Bueno, para abajo Aquí hay otro Hay miel Un mechero Ay, no tengo espada No hay nada No tengo ninguna espada Es increíble Ay, viene alguien Que a puro puño limpio Ay, no tengo Yo no tengo espadas A ver, aguanta Me puedo bajar Y hacer una Solo hay un diamante Me lleva la concha Ah, mira Aquí hay otro Aguanta Voy, 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 voy Uy, se mató Buena Buena, crack Me acabo de craftear Una espada de diamante Increíble Estás hasta allá Bien Vamos Los de esta isla Que hicieron No se movieron Para nada Creo Toma bloques ¿Cómo hiciste ese salto? Están en medio Están en medio todos Ah, vaya Así que La estrategia Es ver las islas Aquí hay alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Uy, me avientaron Buena Sí, sí, claro Pone el stream también Te pongo lurk Te pongo el lurk En tu stream Ah, ¿dónde está? Bueno, ahorita que Que lo empieces Te lo pongo Jugar de nuevo Ah, no puedo Es con el narrow Go solamente Nah, te estás rifando En el Skyward ¿Qué onda? Igual con Discord Sería más interesante Oh, me encanta su skin ¿Qué? Es el rey De Robin Hood Es el tigre Que es un rey No me gusta su cara No me gusta Cuando ponen esas caras Parecen idiotas Puede ser la mía Pues son dos puntos Ahí Hola Omega Hola Me mandaron un susurro Sí Sí, pásame tu Discord A ver si jala O en el de Adán Oh, ya va a empezar Dame dos, dame dos Ah A ver Espérame Después de esta partida Que ya empezó Tengo experiencia Aquí no hay nada Vamos para abajo Ah, me lleva Estoy trabado Bien Gracias por el equipo A ver No tengo comida Pero no importa Ahí en esta versión Creo que La espada Ay ¿Qué pato? Hola Adán ¿Cómo estás? Figura crack Hermano jefe ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Ya renderizaste tu video? ¿Me van a matar Y no sé dónde está Narrow ¿Es ese de allí? Narrow Vente al Minecraft Este es server Este no premium Wey Adán Que instalas el Minecraft Este es del Steam Verde wey Que instalas el minecraft que este es del Steam verde wey A ver A ver No tengo ni bloques Si hago ese salto Me van a joder No tengo que hacer No tengo que hacer Lo que tuve que hacer Y me voy a terminar matando Al primer salto Hola Hola ¿Cómo estás? Ay no Él sí tiene espada Yo no Te persigo Allá Allá estás ahí Va Voy Ah a ver Espérate Listo Escribe el nombre de usuario A ver A ver ¿Cómo agrego a alguien aquí en Discord? Ah ya está A ver ya Te envío una solicitud en Discord de amistad Listo Pero Minecraft me gusta originalmente Al final de 200 pesitos Cuesta más de 200 ¿Qué está sonando? ¿Es el Discord? Ah Ah ya me da Hola ¿Cómo estás? Hola 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 Ah se escucha muy bajo ¿Cómo estás? Bien Bien Vamos Me alegro Me alegro Como no sé usar el Discord Pues Ahí voy dándole Parezco viejito Con la tecnología nueva A ver Ya puedes Elegir partida Me meto una partida No ¿Qué hice? Ay perdón Me salí por accidente Ah Ah A ver le doy Le doy live entonces Te digo que yo compré el Minecraft hace como 4 años o 5 y todavía Todavía lo sigo jugando Entonces creo que es una buena inversión Para un juego Yo no Apenas yo este año Pero tenías otra cuenta ¿No? Entraste con dos Por eso Es que la La otra cuenta La que estaba Me la gané en un sorteo Oh Y esta Esta sí La compré A ver Oh ya ya Opa Te voy a invitar a la fiesta de nuevo ¿Va? Va Va Deja que me paguen Leí deja que me peguen Y yo ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Ya me invitaste? Todavía no 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 te encuentro A ver Estoy en el En el En el mismo En el 2 Ah ya te vi Estás aquí Hola Es que me llamo Nikixos aquí Pero ya le voy a cambiar el nombre Ya estoy listo para darle Pues deja Juego otro rato aquí Y ya Es que voy a jugar El Metal Slug Con Adán En un rato ¿Eres invisible o qué? No te encuentro ¿Por qué no te encuentro? A ver Estoy aquí Estoy enfrente de ti No, sí Pero es que Te estoy intentando A ver Va Yo creo que Pues como a las 7 Ya le damos Yo creo Y a ver Porque el Adán empieza su stream A las 8 Para que lo empiece antes Que no sea flojo Estoy enfrente de ti Narrow Yo sé Yo sé Solamente que te estoy buscando Tu skin En La cosa de la fiesta Podría invitarte Pero no te encuentro A ver Pon Barra Y te voy a ir En mi nombre ¿Qué? Va Join no Dice que es comando No reconocible Ah no era Barra Fiesta Join Si no A ver Ah dice que ya me encuentro En una fiesta Déjame desconecto Y me vuelvo a conectar Ah ok ¿Qué pasa Sophie? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Sophie? ¿Cómo estás? También por dos Hola Sophie Espe es que estoy en tu stream A ver A ver A ver A ver ¿Cómo dice las cosas Este bot? Si Está bien chistoso A ver Es el Team Skywars 2 ¿Verdad? O uno Uno ¿Verdad? Team Skywars 1 El 1 Ay Me tiré No sé dónde Déjame salvo Es que Me fui caminando Como idiota A ver Ya Ya te Y te creo Va Ahí está Vamos a jugar Buena De aquí Una media hora Jugando Esto O 40 minutos más Para que No se me desespere El Adan También Pero te digo Que apenas estoy Empezando En el Skywars Pero si está divertido A mí me gusta mucho Y me divierte No importa Es que no sé jugar Espera A ver Ay Llegó alguien Pégale Pégale Sí lo matamos Sí lo matamos ¿Se mató? Buena Uy Me quedé a medio corazón A ver Déjame Déjame te doy cosas Ten 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 Va Hay aquí una manzana de oro ¿Quieres manzana de oro? Ya tienes No No tengo manzana de oro Toma Toma Déjame curo Con el compa pollo Está chida La skin de pollo Es como un Este Ganso ¿No? Su skin Narrow Buena 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 Híjole Ya hay uno Full diamante Está en el medio Pues es que Los ítems Es cosa de suerte En sí Uy Me están metiendo bolas Ya se le acabaron Uy Es que es Peligroso Cuidado Bien 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 ¿Qué hacemos? Lo esperamos Tengo una espada De piedra Nada más No Vamos a dejar Que ellos ven Porque si nosotros Vamos Nos van a funar Ahí viene Ahí viene Nos van a funar Vámonos Adiós Muere Se muere Buena Buena Vamos al medio Quedan cinco Casi ganamos Ahí viene uno Por la izquierda Bueno No sé cuál Están haciendo puentes Se pegó la flecha No hay nada No hay nada Ah bueno Una espada de hierro No tienes espada de diamante A ver Voy a agarrar estos huevitos Para que cuando vengas Se los aviente Está quemando su propia isla Esa man ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Se le pegó Casi Casi Muere Le pegué un huevo A ver ¿Qué hay abajo? Nada Puro Minerales Mi espada está del asco Todavía no viene nadie Buena Van a ir a la isla Donde estábamos nosotros Aquí no hay mesa de crafteo No hay madera Rayos ¿Dónde estás? Unadísimo amigo ¿Dónde estás? ¿Te mataron? ¿Cómo? No Me llegó el otro Y no lo había visto Me fui por donde llegamos Por ahí me fui Yo tengo una espada de hierro Es imposible que gane Pero bueno Ahí voy Hola Es el único que queda Pídele piedad Pídele piedad Hasta la muerte No sé ni cómo llegué al final Ufas Ufas Simón Te dieron primer asesino Me la arresté Matando a personas Eso sonó mal Pero te ayudé también Fueron muchas asistencias Bueno los dos tenemos gorro Cool Yo soy un pollo ruso Alemán Comunista Del comunismo Si es cierto No lo había visto ¿Cómo no quisiste agarrar la espada de piedra? ¿Qué me está pasando? No viene nadie Aquí hay una manzana de oro Voy 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 Oh Espérate aquí hay una pichera De Ten Cuánta de estas Te sigo Oh Cosas de diamantes Tienes ¿Quieres una manzana? Ya te voy Ok Poción Ah Gracias Hay que checar todos los cofres Y así Son dos aparte Ya me vieron Arrón Arrón Se cayó intentando ir por mí Ven 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 Lol Aquí hay uno Aquí hay uno Pero va diamante No Van muy Muy chetados Nos van a terminar matando Chequemos Oh No Ahí te ves No No me caí Oh Oh Me caí Que manco En serio Me llaman Muchas gracias Dale Dale Contra este Ya me morí Me caí Me inventaron un huevo Dale Tú dale ¿Qué onda rojo? ¿Cómo estás? Cuidate Vamos Pa' tu casa Crack Tienes sueño Desde hace rato ¿Me dormiste bien Sofie? Epa Quedan tres Ahí viene Está aquí Y está Piel Y oro Y hierro Si lo matas Venite pa' acá Está viendo el cofre Ya Ya Me van a Terminar Dando Oh no No Qué asqueroso Que eres amigo Lo voy a matar Oh buena Cúrate Cúrate Me copié Tu título Claro que sí No Ya F Te lo pido Uh Estoy en Dios Jugando juegos Que se juegan Increíble título Me lo robo También Pura calidad De títulos Que se inventan Y ya llegaste a tu casa Darkness O todavía sigues en la calle Y me estás viendo en la calle Ok No tengo idea De qué fue eso Ya no tienes el moderador Perra Oye ¿Y por qué me miras desde el baño? ¿Me podrías explicar? Epa 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 Ahí vienen unos No gracias Ok Estoy bien No F No Me mató Me mató Pan con mayonesa Uy 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 Me están persiguiendo Por los dos lados Es increíble Me están dando por atrás Buena A ver Quiero ver la repetición De cómo me morí Ah Ahí voy No manches Nos mataron Súper rápido Los dos F en el chat Chavales F en el chat Esto Esto Me falta esto Esto Ok Pero Y Adán es mi only chatter A ver Ahí está Tu amigo Estás Unadísimo Está bien Bajo Pero bájate No puedo agarrar las escaleras Dios santo A ver Espérate 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 ¿Tienes Encendedor? No Ya tienes El Among Us Después lo jugamos No tengo el Among Us Ay Cómo me morí Dios santo Narro No A ver ¿Tenías mechero? Sí Tenías mechero Claro que sí Esto va pa' ti Crack ¿No te mató? Si sigues vivo Pues ya te vas a morir Más pena El Facupete Dios santo A ver ¿Qué tenía? Los nombres Súper groseros Oh No ¿Quién es? No te veo No Medio corazón Y ya va a venir el otro Aquí está el otro Javierita Javierita Pero solo es cosa De checar todos los cofres Y agarrar los equipamientos Ok ¿Por qué estás spameando Letras random Rojo Rojo 59 Quedan 7 Ah Están en medio Y va full diamante Además Híjole Me van a funar Entonces Son dos Ah bueno No si son dos Full diamante Bueno Tiene Ah mira Está Sofía En la partida No sabía Que Sofía Jugaba a Minecraft Me hizo stream Snipers Híjole Son dos Son dos De diamante Ya te están dando No Uy Uy Se teleportó Dale Dale Tiene espada De diamante Y todo Es increíble ¿Cómo agarran Todo tan rápido? Oh Lo matas Lo matas Lo matas Buena Y quiere huir Todavía Dios Que patéticos Cuando quieren huir Oh No Narrow ¿Qué pasó ahí? ¿Se desconectó? ¿Cómo? Narrow Perfil Hola ¿Qué fue? Se desconectó No pues sí Pues es que creo que su internet Se le Se le fue Qué triste Por eso te digo que Entre esa dan Y a su bar Se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Hola Hola Ah no Ese fue el sonido De que se desconectó De la llamada No pues sí Ya no termino Espera Mi cámara Se le fue El internet A ver Vamos a esta Voy por Yo creo que me voy a hacer Un té Y hago T Streaming Escomiendo en el En el stream O algo así Ah ya me estoy llamando Hola Hola ¿Cómo estás? Qué mala suerte Que tengo Qué mala suerte Que tengo Que se me haya ido El internet Justo en ese momento Sí Y era la última Batalla Ya sé Ah Qué triste Yo también tengo Yo también tengo De esas Ay Deja Subo Ah sí Oye Ese me va Full diamante ¿Cómo? Me empezaron a empujar Para atrás Qué pido Oh De aquí ¿Sigues vivo? Ah Ay déjame Tengo que salir De la Del game Dame dos En lo que acabo Esta partida Y me salgo Del game Pero en serio No tengo comida A ver Y no tengo arma Pero tengo armadura Ay Na robo Buena Déjame salgo Y vuelvo a entrar Skywars ¿Dónde está? Uno Listo Ya invítame Déjame Te busco Aquí estás Ah No me sale el mensaje Es fiesta Join Jugador Join No se encuentra No se encuentra Conectado Listo 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 Que me quedo Sin armas Después A ver Este mapa Creo que ya lo habíamos visto ¿No? Sí 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 El de las cascaditas Puse el stream A 60 frames Por segundo Pero creo que Se edite Se traba Hola Esto y esto Listo Uy Me tocaron muchas cosas buenas Viene alguien Déjame alguna marucha en badan Yo estoy Divinamente bien Que pasó Master ¿Tienes otro arco? Tengo flechas Toma flechas Pero sube Pero sube Súper No Que mento No voy a aventar No Pero es que Cuando él me aventó Las bolas De envidia Que mala suerte A ver Ya se le acabaron Supongo Voy No Tiene un arco Ejeje Menso Dios Oh Te están llegando Sí Por los dos lados Aparentemente Yo no tengo arco Puras flechas Como a mí No me gusta el pastel Me hicieron Como una rosca De reyes Pero hecha De frutas Saludos Se está haciendo Una torre El de allá Que gay Voy por este lado Ok ¿Para qué hizo Esta torre? Creo que quiere Llegar al final Pero no sabe Que cuando llegue Al final No va a tener Nada de diamante Y lo van a matar A ver Yo no te recomiendo Ir al centro Porque se están Dando una golpiza Yo quiero golpizas A una isla A tu derecha Hay una persona Que va Dos cuartos De diamante Voy al centro Mejor Casi me muero Hay tres personas Del mismo equipo Va va Ahí voy Ahí voy Tengo 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 manzanitas Así que A darle Ganban Ganban No hombre Tremendo Tiene 47 De vida Para Para cuando Me empujaron Me empujaron Me empujaron Me empujaron Primero quiero Mi tarjeta gráfica Ahorita No me voy A andar Preocupando Por las luces LED No va No va Si se ve bien Si entramos No te veo No tocamos juntos Tristemente Ah ok Me tocó solo Mi acompañante Se fue a la verge Se dejó solito Voy a agarrar Voy a agarrar esto Y ¿Dónde está? Creo que Alguien se cayó ¿Qué es? Eso es mono Güey Mi compañero Estoy solo en el mundo Dios santo Esto no es posible Le voy a caer Le voy a caer Encima Ay Pero vienen dos Están buscando ¿Qué es esto? ¿El Fortnite o qué? Tienes que construir Sigo vivo Pero estoy a punto De morir Tengo dos tipos Debajo de mí A ver Se están yendo A la otra isla Buena Cracks Hermano Jefe Me morí No sé ni qué pasó No Vámonos Para tu casa No ¿Qué? ¿Qué? De modo Me morí Jefe Ah Otra vez Separados Así Una persona Una persona vestida De taco De taco Yo tengo un gorrito De cerdito Ese Pero que lacras Todo lo agarran No me dejan nada Híjole No te caigas amigo Por favor Se robó el cofre A ver dónde están ¿Qué vamos a hacer compañeros? ¿Qué vamos a hacer compañeros? Oh Se lo están funando Este Toma Toma Vienen los tres Pero se me fue Se me fue Se me fue el internet La luz No Sofie El internet Vente Señores Por favor Se cayeron los dos Son increíbles Ay me envenenan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah espera ¿Estamos? No Tú puedes hermano Ay me caí ya Qué menso Soy malo En este juego Me mataste Tú No van a venir Los otros Tengo súper poquita vida Me van a funar Niño Deje de hueler Perico Qué pedo Vente Vente Véngase señora Véngase señora No No Me mató Buena Aquí tocamos juntos Y mon Chale No sé Es que mi equipo Se quedó en la cima De la torre Es increíble Y ustedes Pegándoles Desde abajo Todos juntos Sí Están una abandonada En la parte De abajo Oh este mapa Se ve bonito Hay un montón De cofres en medio Hay que ir Sí pero Corres el riesgo De que te tumben Porque aquí te tumban Súper fácil ¿Por qué? Con cuidado Entonces Muchas gracias Por tu follow Bro Pero por qué Quieres que hable así Salud Hola Hola Tengo huevitos Tengo huevitos No tengo materiales Tengo huevitos Claro Cruza el puente Bish Cruzalo No tengo tantos huevos Ah me llevas ¿Dónde estás? Naru Vienen Vienen Aquí atrás de ti Vienen Oh gracias No me vas a tumbar No Pero pues eso No va a cambiar Nada Otra vez Nos tocamos juntos ¿Qué dice? Hable con voz de Loli Te pusieron ¿Quieren que hables Con voz de Loli? Dice que hable Como mona china Oni-chan Y estás aquí más Pinche cringe Él ya lo está diciendo Así que ya no lo tengo que decir No manches Amigo Me quitaste todo Ahí A ver Viene alguien Señores Cagaste Amigo Aborten Aborten Misión No Compañero Te salvaste Se va a morir Ese Tiene uno De vida No seas así Ah Entró desde aquí No me Neonichan Güey de hecho Puedes poner El VTuber Pero con monitas Chinas Y está súper cagado Cuando usas Tu voz de hombre Me la da el pipi Me le le pipi Mi mamá No hay cofres ¿Qué pasó? Ah, caí arriba Aquí arriba No hay cofres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gofres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás? Como cualquier ropa uso, como tipo pijama ¿Hay algo abajo? No, ¿verdad? Ya somos dos, claro, así Listo Por eso eres mi moderadora ¿Tienes bloques? Porque yo no tengo nada de bloques Sí, tengo 20 ¿Dónde estás? ¿Sonó una poción? No sé ¿Qué pedo? Tengo un kick 18 Trolleado Trolleado A ver, vamos por acá Todos hacen escalera Nada Uy, aquí había gente Gente buena, amable Casi me caigo ahí No hay nadie Uy, aquí hay una persona que no tiene nada ¿Dónde? Híjole bro, cagaste No corras Me quedo a FK Me caigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te metiste? En la isla Ah, ya te vi Aguas, aguas, atrás de ti No sé cómo hice ese salto Lánzale algo Hola Hola Toma huevo Toma huevo Toma huevo Toma huevo Qué pedo Ibas justo para ahí Te caíste Qué pedo Oh, llegó alguien atrás No tengo bloques Texture pack es Ah, tiene Te acabo de comer una manzana de oro Me largo A ver, te aviso Hasta luego, crack Acá es el mismo vato Pero ya no tiene otra persona Es que es el Me está persiguiendo un tipo No hay absolutamente nadie Streaming sniping Me hicieron stream sniping gente ayuda Híjole Tienen de a dos Aguas, aguas, aguas Que vengan en el puente Y así al menos Tengo la oportunidad de tirarlo Vamos Me llame a uno Pero igual ganaron Así que Después vamos a unos Partygames Que son como minijuegos Están chidos Están chidos ¿Cómo se llama el S? Oh, qué bonito Mode de perrito Team sniping ¿Cómo dices que se llaman los minijuegos? Parkigames 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 Y para checarlos Está genial ver la repetición De cómo me muero En el stream del Naru Ay Se llevó todo Gracias No tengo espada Tengo huevitos Güey Cuidado Martín Herrera Güey Más full diamante Te metieron Pégale ese Pégale ese Pégale ese Pégale ese Oye Para tu casa Master LOL ¿Qué pasó? Güey ¿Por qué no me contó La kill? ¿Te mataron? Oja De repente Tengo absolutamente Todo Increíble conexión Ay no El mejor internet De todo el planeta Está de mi lado Güey Full diamante Perras Muéranse Me lo mató a uno No A ver Métete A Party Games Uno Y así lo probamos A ver Le doy salir Le doy en Selector de juegos Ese Es el Pastelito Party Games Compita en una gran cantidad De minijuegos Contra otros jugadores Para llevarte la victoria En el uno No Está lleno Está lleno Mejor el dos El uno Pero es que no me deja Entrar Está lleno El dos Tiene igual gente Pero menos A ver Métete al dos A ver si en este Te deja Ah aquí estás Ven 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 Acá abajo Acá abajo Acá Acá Sub Info Play Ahí está Jorge El pro Muchas gracias Por Tu host Con un Viewers Se aprecia Mucho Vamos ¿Dónde me meto? Uno que ya tenga Personas Al Siete Al Cinco Seis Siete Hola a todos Hoy ¿Qué onda con su skin? La rosita Hoy bien rococó Increíble Es como de un pastel Esto El gatito XD Se la pirateó Wey Lo cool es hacerla Tú Este men Está todo suicida Se quiere morir Por dos Y luego Ah hay que esperar Hola No puedo hacer spam de perritos Entre Steam ¿Por qué? Ah en el de él Me encanta mucho Este modalidad Porque ponen un montón de juegos Y todos son random Oh ¿Cuál es este? Paintball Ok Tienes que disparar A las demás personas Y conseguir Los mayores Fundos Posibles Oye ya Acabo de entrar Ya están lloviendo Vergazos Morí Se supone Que era en equipo ¿Qué tenías que hacer? Tenías que darle Con las bolas de nieve A los demás Hasta matarlos Yo tenía una Asada Sí Sí por eso Es que si le das Click derecho A la asada Oye Pistolita De ping Vámonos Uy ya no tengo armadura Me van a afunar Más rápido ¿Cuántos quedamos? Han chido los perritos Chihuahua No Si me das una Ya estoy muerto No No Me mataron Jefe ¿Dónde le doy? A ver ¿Los minio? Salir Campero le pusieron Hay uno en la casa LOL Ese se está escondiendo Sí Dos se están escondiendo Y son los que quedan Goligamer Está bien raro el menú Si no se mata Alguna de los dos Oh Ganó Ganó Goligamer Justo lo que me mató Pero eso estaba Estaba escondido Quédate en el centro del mapa Como el rey de la colina Oh Tienes que mantenerte En el centro Y conseguir puntos Y me matan Desgracias Es que es imposible Te meten unos golpazos Bien suculentos Tomen Capturando puntos Me lleva la fría No Ni siquiera Estaba haciendo nada El saque No Buena buena Es que te tiran ¿Qué? ¿No estaba capturando puntos? ¿Qué me está? Ay Perfecto Me morí yo solo Tengo 10 puntos Tengo 10 puntos Es mejor Es mejor matarse Que esperar Tienes que estar muy en el centro Es increíble A ver A ver las patas No Pero Ni Ni me dejan llegar al centro De nada Vamos Yo quiero ganar esta Péguenle al Narru No No me dejan Pararme En la plataforma Quítense puercas Quítense puercas Quítense puercas Sí Primer lugar Ya Agarré un montón de puntos Ya al final Pastor de ovejas Conseguí la mayor cantidad De puntos Quitando el pelo De las ovejas Para hacer mejor La partida ¿Dónde están? Porque hay algunas Que dicen Menos 2 puntos Y te quitan Puntos ¿Y dónde están Las perras ovejas? No hay ninguna Se buggeó No Me las quitaron Me las quitaron Ay hay una Amarilla No Buena Es que se desaparece Sí Ya sé Ay No Las dos dicen Menos 2 Es increíble No veo nada Ahí hay una Menos 2 Más 4 Uh No 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 me lo sé Lo encontré En este Ahí Me la ganan ¿Qué? Ni nada Ni nada 3 Nada más Conseguí 10 puntos Yo conseguí Menos 2 Y luego 2 Ok Acá es Pararte Cuando Ponga Cuando esté En rojo La lana Ok Ok Ah ya me moví Estoy bien Menso Y te regresa Todo Hay oportunidad Es increíble Wow Qué imaginación Tiene la gente Para hacer Este tipo De minijuegos Amarillo Ah Pero no me había movido Es que Salte Primer lugar Pero Pero bueno Ah Oh Váyanle Las sillas No te quedes Sin asiento Último ¿Y dónde están Las sillas? ¿Y cómo usas Las sillas? ¿Con clic derecho? Van a aparecer En el cielo Buena Ja 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 No Corre No Lol Por fin pierde En aro Ah no Oye Esto está genial Me encantan Los minijuegos Buena Vamos Ja 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 Estoy Estoy en el piso Me bugué Oh Dejo de sonar La música ¿Y eso qué significa? No Ya perdí No Genios No Este por ti Ja 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 Esa Esa Es que si se empiezan A juntar Todos Pues obviamente Las van a agarrar Hay que ir separado De todos Si, si haces B, síguelo Es LuckyFa Con H LuckyFa Hola Jorge Me encantaría Que me dieras follow Porque voy empezando Si Ah, pero lo va a leer Tu bot No quiero eso Claro que si Lul Primer lugar Increíble Ah, esto es como Esto tienes que caer en el agua Y cada vez que caiga Se van a generar bloques Ah, ya En un bloque Y si caes en un bloque Te mueres Y ya no puedes revivir Sí, sí puedes Ay, me morí No No, pues es el que consigamos Oh, Dios mío Alguien me dio follow ¿Quién habrá sido? Ay, ahorita checo Ay Hola Jorge El Pro Bienvenido al stream Espero que te la pases muy bien Y espero que Au Hoy Que Que formemos una comunidad Algún día Bien Me salió ¿Cómo vas en puntos? Llevo 28 puntos Llevo 16 No, me quitaron puntos Eso fue un sonido de follow Ah Gracias por el host Jorge Ay Ah, no veo ¿Tú qué haces Jorge? ¿Juegas Minecraft también? Para que te nos unas algún día ¿Cuántos llevas? Llevo 23 Está bien difícil esto Llevo 43 No mames No mames No mames Au Me quitan más puntos todavía Buena Hola Adan Gracias por el host Te vienen los raids Increíble Te agarran bolas con la pala Y si te van con una bola Estás muertísimo Uf Ya maté uno Oh, ¿qué pasó? Me mataron Buena O no ¿Qué pasó? Sí juego Pero no me dejan En universo No sé por qué Ay Estaban ocultos Desgraciados Yo pensé que se había buggeado Te maté yo Tú me mataste además Wow No Salí Me imitiaron Qué extraño Qué bonito Hola Sofí ¿Cómo estás? Sofí Díaz Me equivoqué al escribirlo Perdón Me junaron Pero viene hermoso Que vienen de Narrow Que vienen de la comunidad De Narrow Gaciel ¿Ya te mataron? Bienvenida Sofí A ver Oh Que Se acabó el tiempo No Nadie ganó Y en este Destruye el suelo Ah ya ya ¿Y no hay pisos abajo? No No Solamente yo no Si te caes Ay 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 Sí Ya voy a Dan Casi Casi A ver A ver Ese men no está haciendo nada Hay que Pegarle Se hizo su isla El maldito Yo lo quería matar Por Por estarse Ocultando El Raycraft ¿A quién le vas a mandar? Yo no le voy a mandar a nadie Yo sigo vivo En mi isla Ay es que son Ay ¿Y cómo te pueden matar? Y se va a acabar el tiempo Y sí Ya daron dos Sí Gané Con dos estrellas Increíble Está cool Hay que jugarlo mañana Me creerás Que es la primera vez Que dan En esta modalidad Ay Pero yo es la primera vez Que lo pruebo en sí Ah Lol Voy a jugar con Voy a jugar con Adán Que le dije Que íbamos a jugar Metal Gear Digo Metal Slug Si quieres mañana Le damos otra vez Nos encontramos Si nos encontramos Pues sí A ver Adiós Cámara A ver ¿Cómo hago esto? Ay no Esa música no me gusta Opa Opa No me gusta Gracias.